¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. ¡Qué rico! ¡Qué rico que llegó la mujer del futuro! Mujeres, el tema de hoy, vamos a hablar de la mujer del futuro sabe, oiga, escúcheme bien, la mujer del futuro sabe que experimenta el dolor como un ajuste de cuentas en la vida. La pregunta es, ¿hasta cuándo voy a aceptar ese dolor como un ajuste de cuentas en la vida? Yo sé, mujeres, yo sé que todas, de alguna manera, sufrimos, y nuestro sufrimiento está con la pareja. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, y es una experiencia que escogiste, pero que no eres consciente de eso, y que viene en ese árbol, y que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y que nuestro cerebro es diferente al del hombre, pero tenemos ese hombre que nos hace sufrir, como la canción de, me acuerdo de una canción de Elenita Vargas, no sé si ustedes conocen a Elenita Vargas, cuéntenme si conocen a Elenita Vargas. Ah, y lo peor, señor, es que así lo amo yo. Hoy les voy a cantar, Elenita Vargas, a ver, Elenita Vargas, mal hombre, carioqui, letra. Bueno, hoy vamos con canción y todo. Esta me gusta, me gusta esta canción, mientras que ingresan, bueno, no, espérate un momento, por favor, María Inmelda, vamos a colocar, yo estoy en vivo, sí, estoy en vivo. Dios mío, ayúdame. No, disculpe, es que mi, mi, ah, Marta, hola, qué bueno. Bueno, Marta, estoy en vivo, estoy esperando, Marta. Mujeres, mujeres, yo sé que ustedes me ven en grabación, pero si supieran la falta que me hacen en vivo. Marta, entra, Marta, Marta, entra, listo. Vamos a escuchar esta canción que me encanta. ¿Y dónde está el bolón? Oiga, pues, vea. Oiga, pues, que se la va a cantar, mi amor. Oiga, hoy es con canción. Y todo eso viene en la memoria. Y todo eso va quedando codificado. Y yo amaba a Elenita Vargas, estoy hablando de hace años. No sé si conoces a la cantante. Oiga, pues. Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, Señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Usted es el prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en lugar de amor. Oh, my God. Al hombre, sin nombre, Señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente un fano, destrozando una ilusión. Es ese vil payaso que robió en pedazos a mi corazón. Y con esa emoción, usted es un mal hombre. Si veo, muchachas, lo traemos en el ADN. Lo traemos así, en las venas. Y encontramos la pareja perfecta, que es traidor, que es infiel, que nos hizo sufrir. ¿Y sabe por qué? Usted quiere saber por qué. Lo va a buscar. Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Oiga, pues. Sin nombre, Señor. Apá, estoy en el taller. Sí, en el taller. Que estoy en el taller. Estoy en el video. No. Ok. Me interrumpieron. Estaba, estaba en el cantante. Oiga, pues, esta canción. El escélico. Usted es un mal hombre. Sin nombre, Señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso. Y lo peor, Señor, es que así lo amo yo. Oiga, pues. Y esa es Elenita Barcas. Y esas son las canciones que yo escuchaba cuando estaba más joven. Y esa canción y esa letra es exactamente lo que viven nuestras hijas hoy. Las hijas y las mujeres y los hombres. Las hijas que tienen 23 años están sufriendo de maltrato. Están sufriendo. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Están sufriendo de maltrato, están sufriendo de dolor, de una cantidad de cosas. Y esa pobre niña no entiende ella por qué vive esa situación. Y esa mamá no sabe cómo ayudarle a esa pobre niña. Este taller me gusta mucho porque entender a nivel neurobiológico, a nivel neuronal, a nivel bioquímico, a nivel biológico, el cerebro nos hace entender muchas cosas. Mira la canción, la canción de Usted es un mal hombre, cómo es un hombre traidor, es un hombre vanidoso, rencoroso. Y lo peor, Señor, es que así lo amo yo. Y esa canción, eso es una canción, pero es una realidad, es una realidad que nosotros vivimos y que me parece que tenemos que empezarla a trabajar. Entonces, vamos a leer acá una parte de este libro. María Meldi, ¿qué tiene que ver? No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente. Con este libro, mucho, mucho, y le voy a leer y le voy a decir qué. Y vamos a leer en la página número 105, esa es la página que vamos a leer. Y hoy es el día número 5. ¡Qué emoción! Ya llevamos 5 días, qué rico. Día número 5 del reto de 45 días. Día número 5 del reto. No entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente y en mi rutina diaria lo mato y como el muerto. Pero, por favor, espérese un momentico, haga este reto, haga este reto. ¡Saludos, mujeres del futuro! ¡Hola, Raisa! ¿Cómo estás? Bueno, entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Dice, la mujer del futuro sabe, miren este título tan chévere, sabe que experimenta el dolor. O sea, Luisa, usted está experimentando el dolor, oiga pues, usted experimenta el dolor como un ajuste de cuentas. ¿Usted sí entiende eso? ¿Quiere que hablemos de eso? ¿Sabe que experimenta el dolor como un ajuste de cuentas? O sea, que uno, a ver, ¿cómo te digo yo? A ver, ¿qué te digo yo? O sea, que uno experimenta el dolor y tiene un hombre que es traidor, mal hombre, como la canción. Luisa, ¿usted escuchó la canción o no la ha escuchado? Porque si no la ha escuchado, yo se la canto en este momento, porque es que me gustó mucho, me gustó mucho la letra. Letra de Usted es un mal hombre de la ronca de oro. ¿Usted se la sabe, Luisa? ¿Quiere que le cante la canción? Esa canción me encanta. Bueno, ah, bueno, pero no quiere que se la cante. Ah, bueno, en término de la canto, pues, está bien. Ah, yo quería cantarla. Yo quería cantar esa canción, porque es que esa canción me gusta. Ahí se la voy a poner. Véala, ahí se la puse. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente ufano, destrozando una ilusión. Ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón. Pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Y hace así todo. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un egoísta, masoquista, un caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso. Y lo peor, señor, es que así lo amo yo. Esa es una canción de oro, de la ronca de oro de Linita Vargas. La cantaba, me la sé cantar. Bueno, es que me gusta tanto que de verdad que vale la pena cantarla. Bueno, después de esta corta introducción, oiga, es que me encanta esa canción. Yo sí la quiero escuchar porque quiero que le prestemos atención. Y nosotras escuchábamos a nuestras mamás con esa canción. Y mi hijo me escuchaba a mí con esa canción. Y eso va quedando en la memoria celular. Y entonces nos parece normal. Oiga, pocos lo conocen como lo conozco, lo conozco yo. Es que me gusta. Y el amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Oiga eso. Que abandona sin razón. Bueno, muchachas. Del cinismo y del rencor, usted en una copa guarda veneno en lugar de licor. Bueno, María Inelda, y entonces no entendemos a los hombres. Y nosotras como mujeres tampoco nos entendemos porque nos conseguimos hombres que son mal hombres que son cínicos, que tienen rencor, que en vez de no sé qué, toda la historia. Y sin embargo decimos, y lo peor, Dios, lo peor es que yo así lo amo. Y lo peor es que no sé cómo salirme de acá. Y yo quiero que esto lo expliquemos desde una parte que se llama alma y lo conectemos con el cerebro y lo conectemos con los bioquímicos y lo conectemos con las neuromas, neuronas, porque necesitamos tener una explicación científica de por qué razón nosotras, las mujeres y tanto los hombres. No es que son las mujeres solas, los hombres se consiguen una princesa que se convierte en bruja y las mujeres se consiguen un príncipe que se convierte en sapo. Entonces yo les voy a leer esta parte para que podamos, digamos, comprender un poquito de dónde viene toda esta historia y cómo nosotros aprendemos. ¿Listo? Bueno, entonces, mi alma se comunica conmigo misma, tu alma, Luisa, se comunica contigo. Y cómo hace tu alma, que es la que quiere experimentar en esta tierra, el alma de nosotros quiere experimentar situaciones, quiere experimentar vivencias. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, la mujer del futuro está allá, pero ella quiere venir aquí al presente a experimentar algo y muchas veces lo que experimenta es dolor, pero ella se queda y se convierte ya en una memoria y se le olvida que ella está en el futuro y que ella vino aquí a experimentar y no evoluciona y se queda anclada en ese dolor y en esa angustia y en esa tristeza y no es capaz de salir de ahí. Hasta en este momento, entonces yo voy a entender de esta manera. Así lo voy a entender. Voy a leer. Mi alma se comunica conmigo. Me encanta saber que mi alma se comunica conmigo a través de... ¿Cómo se comunica el alma contigo? A través de la música, a través de las imágenes, videos, palabras, matemáticas, realidades paralelas, repeticiones y sobre todo de las experiencias dolorosas. ¿Sí le queda claro esa partecita ahí? Es muy importante. Usted que está sufriendo hoy porque se dio cuenta que su marido tiene otra, que ahí me acabaron de poner un mensaje. Maribelda, estoy en recaída porque me di cuenta que mi marido tiene otra y que tiene esto y que me muero. Sí, yo sé, yo sé que eso duele mucho. Yo sé, yo sé. ¿Y qué te puedo decir? Tenemos que entender que somos adictas a unas sustancias bioquímicas porque la química emocional es la música que nos hace vivir. Pero es que usted está desde el vientre de su madre. Usted recibe unos bioquímicos de dolor. ¿No ve pues la canción? Usted es un mal hombre. Sin nombre. Señor. Usted es el prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno y guarda licor. Y yo me la sé, yo me la sé y la canto y la vivo. ¿Y usted qué cree que yo puedo atraer a mi vida? Si en mis venas y cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi madre cantaba esa canción y decía Y lo peor, señor, es que así lo amo yo. Y yo ahí en la barriguita de mi mamá, eso, ese bioquímico me gusta. Y que cuando yo salgo al mundo, pues entonces ¿qué voy a traer? El prototipo del cinismo y del rencor. El que en lugar de licor guarda veneno. El que no me da amor. El que es infiel. El que me maltrata. ¿Por qué? Porque eso lo traigo en las células. Porque tus células se alimentan de la sangre de tu madre cuando estás en el vientre. Entienda que usted desde antes de nacer, usted ya venía con esos bioquímicos. Y que ya usted venía con esas hormonas y venía en su sangre. En vez de, como dice ahí, en vez de veneno. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. En su sangre ya usted viene envenenada con bioquímicos que generan sus neuronas. Que la generó la mamá en la sangre. Y que usted, por medio de la sangre conectada con la de su mamá, las células se alimentaron de esa sangre. Y por eso usted es así. Y por eso usted no entiende por qué su hija también se consiguió un hombre maltratador. Una hija de 23 años con un hombre maltratador. Y un hijo de 23 años con una mujer bruja que lo castiga y lo maltrata. Y después decimos, ay, a mí ese tema no me interesa. Porque es que, qué bobada. A mí no, yo ya estoy vieja. ¿Vieja? Mi amor, si usted supiera todo lo que nos espera. Entonces, hola, buenos días, Gladys Ollo. ¿Cómo estás, Marta Liliana? Siquiera llegó Marta Liliana. Ay, muchachas, se me hace. Entonces, mi alma se comunica conmigo. ¿A través de qué? A través de la escritura, a través de la música, de imágenes, de videos, de palabras, de matemáticas, de realidades paralelas, de repeticiones y, sobre todo, de experiencias dolorosas. Y no lo entendemos. No entendemos por qué una niña de 23 años se consiguió un hombre que la maltratara. No lo entendemos. Y es nuestra hija. Y no lo entendemos. Y no entendemos por qué un muchacho de 23 años se consiguió una mujer que también lo maltrata, lo grita, le pega, le tira las cosas. Una mujer violenta, que también la mujer le es infiel. Y tampoco entendemos por qué nuestros hijos están sufriendo de esa manera. Entonces, ¿a qué vinieron? A experimentar el dolor. Pero qué manera tan cruel de vivir. Como una señora de 70 años o de 60 años se consiguió un viejito que también es alcohólico, que no le da plata, y la señora de 60 años todavía sufriendo por amor. Dios mío, ilumíname, Señor. Ayúdame. O sea, que tenemos problemas las de 23 años, que son nuestras hijas. Tenemos problemas nosotras que somos las mamás de esta generación y las abuelas. Y tienen problemas las señoras de 60 años, de 70 años, que en este momento también están sufriendo de la misma. O sea, que tenemos tres generaciones que estamos sufriendo por lo mismo. Porque no entendemos a los hombres y porque la mayor razón de infelicidad está en esas relaciones. Entonces, ¿por qué? Ah, bueno, es porque el alma, oiga pues. Pero Marimelda, y el alma todavía de 70 años está buscando experimentar el dolor. ¿Y cómo hacemos para quitarnos eso, Dios mío? Ay, no, enseñanos, por favor, explícanos bien. Porque yo no quiero que mi hija ni mi hijo repitan esta situación. Y mire lo que a mí me falta. Me faltan 50 años para llegar a los 100. Usted sabe todo lo que me falta. Entonces, yo mejor me voy a educar. ¿Experimentas el dolor en carne propia? Ay, no. ¿Para padecer? Oiga pues, nosotras mismas elegimos ese sufrimiento. ¿Experimentas el dolor en carne propia para padecer? ¿Sufrir? ¿Lo que hice a otros como una maldición? ¿Como un ajuste de cuentas? ¡Ah! De la vida. ¿Como una venganza del destino o un poder? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, Marta! Usted es lo que se metió. ¿Y cómo yo le hago entender eso a mi hija que tiene 23 años? ¿Y cómo yo le puedo ayudar a mi hija que tiene un hombre que la castiga, que la maltrata? ¿Cómo yo hago? Es que yo quisiera entender. O sea que ella está padeciendo en carne propia para padecer o sufrir lo que hizo como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza de destino. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo hago para que mi hija no tenga esa vida que yo tuve? ¿Cuántas circunstancias nació esa niña? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue la relación con el papá de esa niña? Recuerda. Me gustaría que recordaras cómo fue el embarazo, cómo mis células se alimentaban de odio, de rencor, de cinismo, de angustia, de maltrato. Y todas esas bioquímicas yo se las pasé a mi hija. Y hoy mi hija se consigue exactamente el hombre maltratador. ¿Por qué, Dios mío, ayúdame? ¿Cómo hago para romper esta maldición? Porque eso es una maldición. Eso no es una bendición. No es una bendición sufrir. Pero sin embargo el alma lo quiere experimentar. El alma lo quiere vivir. Entonces yo necesito entender esto. Por eso es tan importante, muchachas. Y esto es una conexión neuronal. Les puse una música. Vieron cómo nosotras nos encendemos con las canciones, cómo nos codifican el ADN. Les estoy diciendo, relacionenlo con el árbol. Cuando usted estaba en embarazo de esa niña, cómo era la relación suya con su esposo. Y le aseguro que su niña, pobrecita, vive, vivió en el vientre toda esa angustia y todo ese dolor y toda esa depresión y todo ese sentimiento que usted tenía. Entonces ella, la única música que ella sabe, la única química emocional que ella conoce, es esa. Lo peor, señor, es que así lo amo yo. Porque es lo único que ella conoce. Y uno diría, mi hija, pero mi hija, por Dios. Yo que soy su mamá, yo quisiera que usted no sufriera, sí, mi amor. Pero es que nosotras no sabíamos que esos bioquímicos se le quedaban al bebé y que el bebé crecía y que el alma también lo quería experimentar. Y que ellos querían vivir esa experiencia dolorosa. Pero, María Imelda, ¿y entonces qué? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos salimos? Tranquila, no se preocupe. No se preocupe. Disfrute el dolor. ¡Ay! No, María Imelda. Yo no estoy de acuerdo con disfrutar el dolor como así. O sea, me va a quedar ahí pues que me grite todo el tiempo y que sea cínico y descarado y que en vez de soberbia no sé qué y toda la historia, ¿a quién le puse la canción? ¡Buenos días! Nosotros elegimos sufrir por herencia. Exactamente. Hola, Marta, qué gusto saludarte. Entonces, experimento el dolor en carne propia para padecer, sufrir lo que hice a otros como una maldición, como un ajuste de cuentas de la vida, como una venganza del destino o un poder superior para que yo busque la rendición. Y entonces, María Imelda, ¿cómo vamos a hacer para romper con esa maldición? Primero, vamos a entender cómo funciona el cerebro. Vamos a educarnos. Porque cuando usted tiene una explicación y uno dice, ¡ah! Ya entiendo. Es que cuando mi mamá estaba en embarazo, mi mamá sufrió maltrato. Cuando mi abuela estaba en embarazo de mi mamá, mi abuela sufrió maltrato. Y el bioquímico que generó las hormonas... ¡Ah! Voy entendiendo. Vamos a ir entendiendo. Hasta ahí, quiero... Ya voy a cerrar el libro. Ya leí esa partecita. Ahora voy a hacer un resumencito, como lo hicimos ayer, para que vamos conectando neuronas. En la medida en que el cerebro va entendiendo y nos vamos educando, por favor, muchachas, no tomen decisiones en este momento de que van a tirar el espejo y que van a botar al marido. Espere un momentico, edúquese primero y después, entonces, usted ya mirará. Yo sé que ahí hay una que me dijo ayer, pues yo viví con mi marido 30 años y casi me mata. Entonces, yo me tuve que separar y yo no estoy de acuerdo con qué dame a esperar el maltrato. Bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Si usted vivió 30 años con su marido, que la maltrató a usted, está muy enferma. Porque es que un loco, un alcohólico solamente vive con una loca. Una persona normal y común y corriente no se consiguió un alcohólico de marido. Ni una persona normal y común y corriente no se consiguió un hombre maltratador por 30 años. Entonces, y una persona normal no se consiguió un hombre que la grita ni la maltrata ni nada. Entonces, usted es la que tiene el imán que atrae a ese hombre a nivel bioquímico. A nivel bioquímico. Porque esa es la música que usted sabe y entiende. Si le ponen otra música, usted no baila. Es como si me pusieran a mí música árabe. Yo me quedo como, ay, qué canción es esa. No la entendí. No me mueve, no me motiva. Pero hay una música que a mí sí me gusta. Por ejemplo, esta de Lenita Vargas. A mí me encanta. Esa sí yo me la sé. O de Julio Jaramillo. O de esa música vieja. Viejo farol que alumbraste el camino. Esa la ponía mi papá en la tienda. Entonces, nosotras nos gusta la música que escuchábamos en el vientre de la madre o que escuchábamos cuando éramos pequeños. No nos gusta la música diferente porque no tenemos una memoria. Entonces, vamos a ir entendiendo. Marta, cuénteme qué has aprendido hasta ahora. Vamos a mirar. Entonces, nosotros tenemos un cerebro. Y ese cerebro, existe un cerebro diferente. Marimelda, pero físicamente es diferente. Sí, tiene diferencias. Entonces, tenemos un cerebro de hombre y tenemos el cerebro de la mujer. Y dijimos que teníamos un cerebro rectiliano. A la vez tenemos tres cerebros. El rectiliano, el emocional y el humano. Tenemos esos tres cerebros. Y estos cerebros generan un bioquímico, generan unos neurotransmisores, generan unos líquidos. Que esos líquidos generan una química emocional y es la música. Y esa música es con la que bailo. Entonces, cuando escucho esa canción, digo, ¡ay, tan bacán esa canción! Y cuando veo a ese hombre, ¡ay, ese hombre! Y tenemos unas sustancias. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir entendiendo. Primero, el alma eligió vivir esa experiencia de dolor. Porque ella quería, porque ella lo trae en la sangre. Ella escogió a su mamá. La mamá sufrió de maltrato. Tuvo la bebecita. La bebecita sabe lo que es el maltrato. Y es una experiencia dolorosa que quiere vivir. Segundo, entra un cuerpo humano que tiene una tecnología de ese cerebro. Cuando tiene emociones, genera unos líquidos. Y fuera de eso, nosotros tenemos tres cerebros. ¿Esto es complejo? Sí. Por eso nos vamos a tomar 45 días para ir conectando neuronas y para ir entendiendo que nuestro cerebro es diferente al del hombre científicamente comprobado. Y entonces, cuando yo empiezo a entender que es que yo amo de él precisamente el dolor, yo amo de él precisamente el cinismo, yo amo de él el rencor, yo amo de él la soberbia, porque mi alma quiere experimentar eso, porque yo lo viví en el vientre de mi madre o porque mis ancestros lo vivieron y yo quiero experimentar. Ahora la pregunta es, ¿usted también se quiere salir? Porque también podemos cortar y podemos romper con esas maldiciones. Y Marí Medri, ¿cómo rompemos las maldiciones? Educándonos, con educación. Por eso los neurocientíficos se ponen a estudiar. Por eso los científicos se ponen a estudiar, para encontrar explicaciones científicas de por qué nos vivimos eso y cómo hacemos para desintoxicar el cuerpo, porque usted es adicta a la sustancia que le hace generar ese hombre. Porque usted no conoce sino esa música. Y entonces, Marí Medri, ¿cómo empezamos nosotros a conocer esa música? Bueno, entonces, ¿hasta qué les queda claro? Vamos a repetir esta partecita de acá para que pasemos a otro punto. El cerebro reptiliano es donde se almacena la memoria. Y este sobrepasa al humano cuando el humano no es consciente. Cuando el humano no encuentra una explicación, entonces el que actúa es este. Y entonces el cinismo, el rincón, toda esa hiela amarga que carga en vez de licor, y todo eso, porque adivina, es que guarda soberbia en lugar de amor. Entonces, aquí viene almacenada la memoria. Entonces, todo lo que es la soberbia, todo lo que es todo eso, el poder, la mezquindad, todos esos prototipos son programaciones que vienen guardados en esta memoria, que hay una memoria. Pero esta memoria se puede reprogramar. Porque como es información, nosotras la podemos transformar. Pero ¿cómo la transformamos, Marí Medri? Aprendiendo, entendiendo, que nosotros tenemos tres cerebros, y que hay uno que es el humano, y que hay uno que es donde está la mente de Dios. Y entonces, cuando usted supera todo ese, todo esa hiela amarga que hay en su interior, y todo ese odio que usted tiene, y usted lo supera, y se pega de Dios, pégese de Dios. Ahí no hay salida, la oración. Y ahí dicen, ay, ya Marí Medri se volvió. Sí, señora. Porque la oración, cuando usted ora, cuando usted respira, cuando usted toma agua, cuando usted empieza a limpiarse de todas esas toxinas, y de todo eso, usted va empezando a transformar. Esta programación la va elevando a esta parte humana, porque el humano es el que aprende, el humano es el que se evoluciona, el humano es el que respira. Yo no he visto un animal respirando. Pues así como haciendo meditación, yo no he visto un animal orando, no sé, ese es un instinto de ellos que tienen de sobrevivencia. Pero nosotros sí podemos hacer cambios. Y este emocional, que es este monito que hay acá, nosotros ya estamos, y tenemos que actualizar la mente, y tenemos que saber que nosotros somos humanos. Usted no es ninguna monita, mi amor. Usted no tiene por qué sufrir como sufrió su mamá. Hay ahora información que puede transformarse. Yo sé que su sangre está enferma. Yo sé que usted viene con unos bioquímicos muy, 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 muy tóxicos, pero los podemos reprogramar, los podemos renovar. Y eso es lo que se llama renovar el espíritu de la mente. ¿Con qué? Con información científica. No es porque a mí se me ocurrió decirlo. No, científicamente está comprobado que el cerebro genera unos bioquímicos. Pero vamos a ir estudiando parte por parte. Entonces, el cerebro emocional, cuando no está educado, tiene rabia, tiene odio, tiene incomodidad, tiene frustración, tiene culpa, y finalmente depresión. Y finalmente, después de una depresión, pasa de todo. Se enferma de tiroides, le pasa de todo, se enferma de todo. Entonces, luego, el humano, el humano, el que piensa, el que tiene imaginación, nosotros nos diferenciamos mujeres de los animales porque nosotros tenemos imaginación, porque nosotros soñamos, porque nosotros somos creativas, porque nosotros tenemos percepción, porque nosotros tenemos sensaciones, porque nosotros tenemos comprensión, porque nosotros podemos entender, porque nosotros tenemos conciencia cuántica, y podemos hacer memorias nuevas, y podemos renovar el espíritu de la mente. Quiere decir que renovando el espíritu de la mente, podemos cambiar este odio, y podemos transformarlo en amor. Y podemos transformar todos los bioquímicos que nosotros, cuando nacimos, nuestra madre nos los pasó en las células. Y eso se puede reprogramar. Y ahí es donde uno dice, vamos a reprogramar el ADN cuántico, y vamos a cambiar, y eso es lo que hacemos nosotras aquí, educándonos todos los días. Bueno, entonces, esto es importante que lo tengamos claro, que lo entendamos, y también es importante entender que tu cerebro mujer, es diferente al del hombre. El hombre genera unos bioquímicos diferentes a los de nosotras. Entonces, entendiendo el cerebro del hombre, educándonos, podemos elevar esa serpiente del odio, y podemos decir, bueno, yo entiendo que mi esposo también viene de una familia donde hubo maltrato. Mi esposo también viene de una familia donde los hombres eran machistas, y donde los hombres le gritaban a las mujeres. Y él lo único que aprendió fue ver cómo su mamá le gritaba, su papá le gritaba a su mamá. Y yo, cuando estaba chiquita, pude ver cómo mi mamá le gritaba a mi papá. Entonces, yo quiero experimentar ahora, no yo gritarle a mi esposo, sino que él me grite a mí, y para yo poder como entender esa mecánica, porque el alma lo quiere experimentar. Pero también llega un momento que uno dice, ¡Pare de sufrir! Ya, ya no quiero sufrir más. Ya yo quiero cambiar la historia. Y también, por eso, la ciencia nos ayuda y nos dice, listo, sana tu árbol y rompe maldiciones. Y pactos generacionales, usted los puede romper. ¿Cómo lo rompo Marimelda? Educándose, aprendiendo, entendiendo que su esposo también sufrió de maltrato. Y en vez de odiarlo, empezará a sentir compasión por él. No, Marimelda, pero es que si él me va a matar. Mire, lo leímos esta semana, lo leímos esta semana. Las mujeres, la vocación que nosotras tenemos es vocación de servicio y de amor. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Eso no es fácil. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil. No, señora, tiene que hacer muchos ejercicios y practicar mucho. Es que yo me quiero conseguir un hombre que me valore y me respete. Primero, a mí, a Dios, usted sobre todas las cosas. Póngase a amar a Dios. Si usted ni siquiera ama a Dios, ni cree en Él. Y está buscando que un hombre la respete y la quiere. ¿De dónde? ¿Por Dios? Ah, mire a Marta por acá. Ya estoy leyendo a Marta. Marta no te había leído. Yo sufrí maltrato de abandono y el embarazo lo viví sola. ¿Vio? Todo el embarazo lo pasé con rabia con el papá de ella. ¿Vio? ¿Vio? Si se fija que la niña está sufriendo desde el vientre de su madre y usted también sufrió en el vientre de su madre y su madre también sufrió en el vientre de su abuela y la abuela también sufrió en el vientre de su tatarabuela y esto viene desde hace años y años y siglos y siglos atrás porque lo leímos esta semana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer María Inelda que yo también les leí esta parte y quiero volvérselas a leer y nosotros aprendemos por repetición y hoy lo más importante lo más importante es entender que este cerebro genera unos bioquímicos que son los únicos que aprendimos era cuando estábamos en el vientre de la madre y cuando recibimos de la sangre de la madre y la niña no entiende por qué ella ama a ese hombre que la maltrata y por qué ella está ahí pero es una bioquímica es un químico que ella recibió de parte suya un químico de rabia un químico de abandono un químico de ira y ella lo tiene en su ADN y ella no sabe cómo quitase eso y ella dice Dios mío ayúdame entonces por eso nos estamos educando porque cuando vamos entendiendo y uno dice ay ya entiendo ya gracias a Dios estoy entendiendo Dios tan lindo conmigo porque me da información porque me manda información mire le voy a leer otra vez esto lo está está en uno de Pedro y a veces nosotros no entendemos ay por qué tanta información es que me confundo Marimelda estás como que coges una cosa después coges otra porque yo necesito buscar herramientas que te ayuden a ti como mamá para que puedas ayudar también a esa niña de 23 años que está sufriendo y que yo también de 53 también sufro y todavía me falta vivir a 80 años en 80 años usted cree que mi papá no tiene problemas usted cree que mi papá con 80 años no tiene problemas claro que él tiene problemas los viejitos también tienen problemas de abandono de maltrato se consiguen unos viejitos que válgame Dios señor ayúdame los hombres se consiguen viejas que le sacan plata y las viejitas se sacan viejitos se compran viejitos que también le sacan plata alcohólicos maltratadores esto es un proceso muchacha esto es un tema que vale la pena estudiar lo vean les voy a leer mire vean en contraste una mujer cristiana llegaba a ser cristiana por lo regular y va sola esta historia viene de atrás bajo la ley romana el esposo y el padre tenía autoridad absoluta sobre todos los familiares incluso la esposa o sea nosotras las mujeres estamos con un espíritu de abandono con un espíritu de soledad con un espíritu donde los hombres dominaban dominaban toda la familia tenían autoridad sobre la familia y sobre los hombres si el marido no estaba de acuerdo con las nuevas creencias de su esposo ella podía poner en peligro su matrimonio al exigir sus derechos como una mujer libre en Cristo esto no es nuevo esto no es nuevo Pedro pero Pedro que tan lindo Pedro si o no que Pedro es muy lindo me cae lo más de bien Pedro tranquilizó a las mujeres cristianas casadas con incrédulos indicándoles que no tenían que que no tenían que predicarles a sus esposos bajo las circunstancias ok a sus esposos bajo las circunstancias su mejor manera de llegar a ellos sería mediante el servicio amoroso oiga entienda escuche servicio amoroso ellas debían mostrarle al esposo el amor abnegado que Cristo les mostró a la iglesia al ser esposas ejemplares lograrían agradar a sus esposos por lo menos los hombres dejarían que sus esposas continuaran practicando su religión extraña en el mejor de los casos sus esposos se unirían a ellos y llegarían a ser cristianos también ¿qué es lo que nos está invitando aquí? una conducta que nosotros las mujeres podamos tener pero para eso tenemos que entender cómo funciona ese cerebro cómo hacemos para tener esas 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 hormonas del amor para generar esa satisfacción para generar esa motivación si nosotros no conocemos de esa música entonces tenemos que aprender a escuchar otra música tenemos que aprender a hacer un trabajo pero ya ahí es donde uno dice naciendo en el espíritu nacer de nuevo y empezar a reprogramar entonces vamos a una mujer con rabia tiene tapada la percepción una mujer con odio tiene tapada la compasión una mujer con odio no puede entender una mujer con odio no puede tener conocimiento ni puede tener amor es el humano el que tiene y para llegar a Dios yo tengo que aprender a ser humana entonces es importante o no es importante educarnos sobre este tema y entendiendo esta parte vamos a pasar ya a la otra parte que es de los neurotransmisores hoy quiero que vean este cuadro el cerebro del hombre y de la mujer es diferente y cada uno de nosotros tenemos esos tres cerebros ok entonces vamos a a a concretar cuéntenme que aprendieron hoy muchachas que aprendieron hoy bueno yo hoy aprendí que cuando una mamá está en embarazo el bebé ahí está hice una muñequita aquí el bebé el bebé el bebé se alimenta se alimenta de la sangre de la mamá la cual contiene hormonas químicos emocionales del medio ambiente y eso es cuando el bebé está en el vientre de la madre y esa es la música que ella sabe y por eso es cuando ella sale al mundo va y busca lo que ella conoce como bioquímico que la atrae vamos a vamos a ir por parte yo lo voy a dejar hasta aquí porque la verdad es que estamos conectando muchas cosas estamos conectando el árbol lo que ella aprendió como ella nació como ella estaba en el vientre de la madre lo traemos acá es una experiencia el alma quiere experimentar el dolor entonces ya lo experimentó ya usted sabe pero usted puede romper con esas con esas maldiciones todo lo que le transmitió todo lo que le transmitimos a nuestros hijos pero bueno Marta ahorita ya estás en un estado donde tienes conciencia y donde podemos romper con todo eso podemos romper a mí me gustaría yo hice por acá un cuadrito me gustaría lo voy lo vamos a trabajar en estos en estos días y me gustaría que que lo que lo pudiéramos hice este hice este cuadro porque nosotros si podemos romper esas maldiciones si podemos romper con eso entonces nosotros tenemos que aplicar marime de cómo hago para ayudarle a mi hija primero enfóquese en usted enfóquese en usted porque la hija va a aprender por ejemplo acuérdese que los hijos aprenden por el ejemplo que le damos a nosotros a nuestros hijos entonces si usted empieza a trabajar pero si usted continúa con esa rabia con ese desasosiego con ese desagradecimiento la hija la mire y le dice pero que le voy a aprender a mi mamá ella va a una escuela que no aprende nada yo no veo a mi mamá que se ha transformado entonces yo que le voy a aprender a mi mamá si donde ella va no sirve lo que ella hace porque ella yo la veo que ya no adelanta nada entonces yo que caso le voy a hacer a mi mamá pero y no es con palabras porque usted le puede decir muchas palabras pero que tus acciones hablen más que tus palabras y que tu hija sea la motivación para que tú puedas cambiar y reprogramarte cuando tú logras reprogramarte ella te ve como dijo Pedro con una actitud de servicio amoroso con una madre agradecida con una madre que se siente contenta con una madre que ha sabido transformar su ADN reprogramar su ADN entonces fíjense lo que dijo Pedro los maridos al ver la conducta amorosa de sus esposos puede ser que lleven a los esposos incrédulos a otro camino pero con la conducta con la conducta con la transformación no con las palabras él no dice él no dice que con palabras dice no le predique a los esposos él dice no le predique a su hija usted haga una transformación desde su sangre en su ADN y usted va a arrastrar a su hija en la medida en que usted haga el cambio aquí no es que usted le va a mandar los videos a su hija y que la va a poner a que escuche me escuche a mí porque la hija va a decir que voy a escuchar yo aló hola ¿cómo estás? no te escuché ¿cómo? hola ¿cómo estás? ay ya tengo el zoom ya ya voy a entrar ah bueno listo ya mismo voy a entrar bueno pues gracias gracias por llamarme bueno chao muchachas me tengo que ir tengo una tengo un coaching ahorita en este momento por favor el cambio tiene que hacerlo usted y cuando usted lo vea por neuronas espejos su hija lo va va a hacer el cambio bueno mujeres hermosas las quiero mucho por favor la mujer transmite perfecto chao chao muñecas I love you chao